¡Woo-Woo Kids! ¡Woo-Woo Kids! ¡Woo-Woo Kids! Por ti seré, por ti seré Los pollitos dicen Pío, pío, pío Cuando tienen hambre Cuando tienen frío La gallina busca El maíz y el trigo Presta la comida Y les presta abrigo Bajo sus dos alas Acurrucadito Hasta el otro día Duermen los pollitos Los pollitos dicen Pío, pío, pío Cuando tienen hambre Cuando tienen frío La gallina busca El maíz y el trigo Presta la comida Y les presta abrigo Bajo sus dos alas Acurrucaditos Hasta el otro día Duermen los pollitos Cuando se levantan Dice el mamacita Tengo mucha hambre Dame lombricitas Estaba el señor Una carta Que si quiere ser casado Maramia Miau, miau, miau Que si quiere ser casado Con una gatita parda Sobrina de un gato pardo Maramia, miau, miau, miau Sobrina de un gato pardo Al recibir la noticia Se ha caído del tejado Maramia, miau, miau, miau Se ha caído del tejado Se ha roto siete costillas El espinazo y el rabo Maramia, miau, miau, miau El espinazo y el rabo Ya lo llevan a enterrar Por la calle del pescado Maramia, miau, miau, miau Por la calle del pescado Al olor de las sardinas El gato ha resucitado Maramia, miau, miau, miau El gato ha resucitado Con razón dice la gente Siete vidas tiene el gato Maramia, miau, miau, miau Siete vidas tiene el gato Y aquí se acaba la copla De don gato enamorado Maramia, miau, miau, miau De don gato enamorado Maripositas está en la cocina Haciendo chocolate para la madrina Potip, 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 pata de palo Ojo de vidrio y nariz de guacamay Maramia, miau, 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 miau Maripositas está en la cocina Haciendo chocolate para la madrina Potip, potip, pata de palo Ojo de vidrio y nariz de guacamay Maripositas está en la cocina Haciendo chocolate para la madrina Potip, potip, pata de palo Ojo de vidrio y nariz de guacamay Maripositas está en la cocina Haciendo chocolate para la madrina Potip, potip, pata de palo Ojo de vidrio y nariz de guacamay Al corro de la patata Comeremos ensalada Lo que comen los señores Naranjitas y limones A chupé, a chupé Sentadita me quedo Al corro de la patata Comeremos ensalada Lo que comen los señores Naranjitas y limones A chupé, a chupé Sentadito me quedé ¿Queréis que intentemos ahora Saltando con los dos pies juntos? ¡Sí! Al corro de la patata Comeremos ensalada Lo que comen los señores Naranjitas y limones A chupé, a chupé Sentadita me quedé Y ahora bailando Al corro de la patata Comeremos ensalada Lo que comen los señores Naranjitas y limones A chupé, a chupé Sentadito me quedé A chupé, a chupé, a chupé, a chupé Manos arriba, no te detengas Cantando la canción del Ram Sam Sam Vamos a jugar y disfrutar A Ram Sam Sam, a Ram Sam Sam Guli 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 Ram Sam Sam A Ram Sam Sam, a Ram Sam Sam Guli 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 Ram Sam Sam Arafik, arafik Guli 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 Ram Sam Sam Arafik, arafik Guli 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 Ram Sam Sam Y ahora vamos a ir un poco más rápido A Ram Sam Sam, a Ram Sam Sam Guli 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 Ram Sam Sam Guli 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 Ram Sam Sam Manos arriba, no te detengas Vamos a cantar más rápido y a mover el ritmo de esta canción Aram, sam, sam, aram, sam, culi, 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 ram, sam, sam Aram, sam, sam, aram, sam, culi, 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 ram, sam, sam Y vamos a ir todavía un poco más rápido Aram, sam, sam, aram, sam, culi, 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 ram, sam, sam Aram, sam, sam, aram, sam, culi, 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 ram, sam, sam Manos arriba, no te detengas Vamos a cantar más rápido y a mover el ritmo de esta canción Aramsamsam, aramsamsam, guli 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 ramsamsam Arapi, arapic guli 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 ramsamsam La insiüinsi araña subió la canaleta, vino la lluvia y se la llevó, salió el sol y se secó la lluvia y la insi güince araña otra vez subió. La insi güince araña subió la canaleta, vino la lluvia y se la llevó, salió el sol y se secó la lluvia y la insi güince araña otra vez subió. La insi güince araña subió la canaleta, vino la lluvia y se la llevó, salió el sol y se secó la lluvia y la insi güince araña otra vez subió. Estaban diez en la cama y el pequeño dijo danos vuelta, danos vuelta, se dieron vuelta y uno se cayó. ¡Nueve! Estaban nueve en la cama y el pequeño dijo danos vuelta, danos vuelta, se dieron vuelta y uno se cayó. ¡Ocho! Estaban ocho en la cama y el pequeño dijo danos vuelta, danos vuelta, se dieron vuelta y uno se cayó. ¡Siete! Estaban siete en la cama y el pequeño dijo danos vuelta, danos vuelta, se dieron vuelta y uno se cayó. ¡Cinco! Estaban seis en la cama y el pequeño dijo danos vuelta, danos vuelta, se dieron vuelta y uno se cayó. ¡Cinco! Estaban cinco en la cama y el pequeño dijo danos vuelta, danos vuelta, se dieron vuelta y uno se cayó. ¡Cuatro! Estaban cuatro en la cama y el pequeño dijo danos vuelta, danos vuelta, se dieron vuelta y uno se cayó. ¡Tres! Estaban tres en la cama y el pequeño dijo danos vuelta, danos vuelta, se dieron vuelta y uno se cayó. ¡Dos! Estaban dos en la cama y el pequeño dijo danos vuelta, danos vuelta, se dieron vuelta y uno se cayó. Estaban dos en la cama y el pequeño dijo danos vuelta, danos vuelta, se dieron vuelta, se dieron vuelta y se dieron vuelta, se dieron vuelta, se salió. Canso, 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 por donde andas deambulando No logro alcanzarte, será que algo estas buscando Una taza te daré y jengibre le pondré Una taza te daré y jengibre le pondré Canso, 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 por donde andas deambulando No logro alcanzarte, será que algo estas buscando Los patitos pasan ya, cantando su cua 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 Los patitos pasan ya, cantando su cua 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 Los patitos pasan ya, cantando su cua 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 Es la casa del vecino, hola hola bienvenido Tan pequeño es mi vecino, que su casa es de cartón De cartón y de papel Hola hola bienvenido, aquí es muy divertido Mi casa es de cartón, las escaleras de papel Las escaleras de papel Hola hola bienvenido, ten cuidado mi vecino Que mi casa es de cartón, de cartón y de papel De cartón y de papel El cartero distraído, se ha caído sin saber Que la casa es de cartón, de cartón y de papel De cartón y de papel Hasta luego mi vecino, ya me voy muy divertido A mi casa de cartón, de cartón y de papel Un pequeño dedo, un pequeño dedo Un pequeño dedo, ahí, ahí y ahí Pon el dedo arriba, pon el dedo abajo Ponlo en tu cabeza ¡Cabeza! Un pequeño dedo, un pequeño dedo Un pequeño dedo, ahí, ahí y ahí Pon el dedo arriba, pon el dedo abajo Ponlo en tu nariz ¡Nariz! Un pequeño dedo, un pequeño dedo Un pequeño dedo, ahí, ahí y ahí Pon el dedo arriba, pon el dedo abajo Ponlo en tu barbilla ¡Barbilla! ¡Barbilla! Un pequeño dedo, un pequeño dedo Un pequeño dedo, ahí, ahí y ahí Pon el dedo arriba, pon el dedo abajo Ponlo en tu brazo ¡Brazo! Un pequeño dedo, un pequeño dedo Un pequeño dedo, ahí, ahí y ahí Pon el dedo arriba, pon el dedo abajo Ponlo en tu pierna Ponlo en tu pierna, ¡Pierna! Un pequeño dedo, un pequeño dedo Un pequeño dedo, ahí, ahí y ahí Pon el dedo arriba, pon el dedo abajo Ponlo en tu pie ¡Pie! Ponlo en tu pierna, ¡Pierna! Ponlo en tu brazo, ¡Brazo! Ponlo en tu barbilla, ¡Barbilla! Ponlo en tu nariz, ¡Nariz! Ponlo en tu cabeza, ¡Cabeza! Y decir adiós, ¡Adiós! Ponlo en tu bon boxes Por la bahía Donde crecen sandías A mi hogar No me atrevo a ir Porque si voy, mi madre dirá ¿Has visto alguna vez un caballo en un sofá? Por la bahía, por la bahía Donde crecen sandías, a mi hogar No me atrevo a ir Porque si voy, mi madre dirá ¿Has visto alguna vez a una vaca bailar? Por la bahía Por la bahía Donde crecen sandías, a mi hogar No me atrevo a ir Porque si voy, mi madre dirá ¿Has visto alguna vez un gato con gorra? Por la bahía, por la bahía Donde crecen sandías A mi hogar, no me atrevo a ir Porque si voy, mi madre dirá ¿Has visto alguna vez a uno bailar? Por la bahía Jajaja ¡Ja, ja, ja! Rema en tu barca alegre por el río Muy feliz, muy feliz, muy feliz, muy feliz Rema en tu barquito Rema, rema, rema en tu barca alegre por el río Muy feliz, muy feliz, muy feliz, muy feliz Rema en tu barquito Rema, rema, rema en tu barca alegre por el río Muy feliz, muy feliz, muy feliz, muy feliz Rema en tu barquito Rema, rema, rema en tu barca alegre por el río Muy feliz, muy feliz, muy feliz, muy feliz Rema en tu barquito Tres gatitos perdieron sus puentes y se echaron a llorar Oh, mami, mami, nuestros puentes no podemos encontrar ¿Qué? Traviesos gatitos a buscar sus puentes o se quedan sin pastel Oh, miau, 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 nos quedamos sin pastel Tres gatitos encontraron sus puentes y se echaron a cantar Oh, mami, mami, nuestros puentes los pudimos encontrar ¿Qué? Mis lindos gatitos a poner sus puentes y a comer sus pastelitos Miau, 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 qué rico pastelito Tres gatitos comían pastelito y ensuciaron sus guantecitos Oh, mami, 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 los sentimos ensuciamos los guantecitos ¿Qué? Traviesos gatitos ensuciaron sus guantes y ahora empiezan a maullar Oh, miau, 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 ya los vamos a limpiar Tres gatitos limpiaron sus guantes y los ponen a secar Oh, mira, mami, mira, mami, mira, mami, los pudimos limpiar ¿Qué? Mis lindos gatitos limpiaron sus guantes y ahora pueden salir a jugar Miau, 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 ya nos ponen a secar Vamos a jugar Vamos a jugar ¿Dónde estas? ¿Estas tu? Te quiero, te quiero, te quiero Cucu, 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 ¿Dónde estas? ¿Estas tu? Te quiero, te quiero, te quiero Cucu, 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 ¿Dónde estas? ¿Estas tu? Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Un patito muy feliz Un patito muy feliz En el lago va a nadar y del día A disfrutar, cua, 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 cua A unos niños se encontró y jugando se quedó un ratito con ellos Cua, 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 cua Un patito muy feliz Divertidos Divertidos Le gusta presumir Jugar con amigos Saltando en hojas Saltando en hojas Es muy feliz Cabeza Cabeza Hombros Rodillas Pies Pies Cabeza Pies Cabeza Pies Ojos Orejas Boca Nariz Cabeza Hombros, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Y ojos, orejas, boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Y ojos, orejas, boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Jicoriticoritoc, el ratón subió al reloj La una tocó y luego bajó Jicoriticoritoc Jicoriticoritoc, el ratón subió al reloj Las dos tocó y luego bajó Jicoriticoritoc Jicoriticoritoc, el ratón subió al reloj Las tres tocó y luego bajó Jicoriticoritoc Jicoriticoritoc, el ratón subió al reloj Las cuatro tocó y luego bajó Jicoriticoritoc Este cerdito fue al mercado Este cerdito en casa se quedó Este cerdito toma su merienda Este cerdito pronto apareció Y este cerdito se puso a llorar Sin parar Este cerdito fue al mercado Este cerdito en casa se quedó Este cerdito toma su merienda Este cerdito pronto apareció Y este cerdito se puso a llorar Sin parar Sin parar Este cerdito fue al mercado Este cerdito en casa se quedó Este cerdito toma su merienda Este cerdito pronto apareció Y este cerdito se puso a llorar Sin parar En el medio de la selva donde nadie llegó Hay un gran gorila Hay un gran gorila grande que limpia su ropa Con un chica bun aquí y un chica bun allá Así es como tan limpia su ropa está Un chica bun, chica bun, chica bun, chica bun, chica bun Así es como tan limpia su ropa está Un chica bun, chica bun, chica bun, chica bun, chica bun, chica bun Pum chica pum chica pum chica va Así es como tan limpia su ropa está En el medio de la selva donde nadie llegó Hay un gran elefante que limpia su ropa Con un chica pun aquí y un chica pun allá Así es como tan limpia su ropa está Pum chica pum chica pum chica va Pum chica pum chica pum chica va Pum chica pum chica pum chica va Así es como tan limpia su ropa está Poli puso el agua a hervir Poli puso el agua a hervir Poli puso el agua a hervir para hacer té Magui trajo el mantel Magui trajo el mantel Magui trajo el mantel para almorzar Jamie fue a traer los platos Jamie fue a traer los platos Jamie fue a traer los platos para comer Y el cuchillo y tenedor Y el cuchillo y tenedor Y el cuchillo y tenedor Y cucharas también Toma el jugo preparo Toma el jugo preparo Toma el jugo preparo Y lo sirvió Y el postre después de almorzar Y el postre después de almorzar Y el postre después de almorzar Vamos a comer Poli puso el agua a hervir Poli puso el agua a hervir Poli puso el agua a hervir Para hacer té No olvidemos al perrito No olvidemos al perrito No olvidemos al perrito Darle de comer ¡Ahhh! 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 Aquí tengo tres crayones, un, dos, tres Dibujando todos juntos es mejor Voy a dibujar conejos, cuatro, cinco, seis Y una casa de ladrillos junto a ellos Dibujemos zanahorias, siete, ocho, nueve Y un sol que esté muy sonriente y brille fuerte Y también un pajarito y contamos diez Dibujemos todos juntos tú también Dibujemos todos juntos tú también Dibujemos todos juntos tú también Una flor en mi jardín hay solo una flor Recibe agua y aire, calor y luz del sol Pero está un poquito sola ¿Y qué? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Plantaré otra semillita de flor Y así estarán juntas las dos Una flor en mi jardín hay solo una flor Recibe agua y aire, calor y luz del sol ¡Mira! Las flores sonríen juntas las dos Juntas las dos Mami me ayuda a plantar una más Y serán tres, y serán tres Flores en mi jardín ahora tengo tres Reciben agua y aire, calor y luz también Mis flores Mis flores Mis flores Mami me ayuda a los Mami me ayuda a mi jardín ¡Mami! Mami me ayuda a LIKE TOGRADA ¡Mami! ¡Mami! Mami me ayuda a mi jardín ¡Mami! En el puro trepó Ham ti dam que al suelo cayó Ni los caballos ni hombres del rey Pudieron a Ham ti ya recomponer Ham ti dam que al muro trepó Ham ti dam que al suelo cayó Ni los caballos ni hombres del rey Pudieron a Ham ti ya recomponer Ni los caballos ni hombres del rey Pudieron a Ham ti ya recomponer A, B, C, T, E, F, G H, I, J, K, L, M, N Ñ, O, P, Q, R, S, T, V W, X, Y, Z Ya conoces el ABC Escucha y repite para aprenderlo bien A, B, C, T, E, F, G A, J, I, J, K, L, M, N Ñ, O, P, Q, R, S, T, V W, X, Y, Z Ya conoces el ABC Escucha y repite para aprenderlo bien Bopina Lilo Bobina el hilo, tira tira chan 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 Bobina el hilo, bobina el hilo Tira tira chan 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 Apuntando el techo, apuntando el suelo Hacia la ventana y la puerta de entrada Aplodamos juntos, uno dos y tres Todos juntos otra vez Bobina el hilo, bobina el hilo Tira tira chan 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 Bobina el hilo, bobina el hilo Tira tira chan 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 Apuntando el techo, apuntando el suelo Hacia la ventana y la puerta de entrada Aplodamos juntos, uno dos y tres Todos juntos otra vez Hacia la ventana y la puerta de entrada Aplodamos juntos, uno dos y tres Aplodamos juntos, uno dos y tres Aplodamos juntos, uno dos y tres Tira chan chan chan